Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos muy, muy contentos. Miren nada más qué belleza nos acompaña. Estamos muy contentos y felices de estar aquí con una jovencita, porque, ¡ah, caray! Ya podría ser mi hija. Y la licenciada Alma Oviedo, ¡sí! Alma, es un placer, muñeca. Ella es licenciada en nutrición y especialista en comida saludable. Este tema es de suma importancia y de sumo interés para nosotras, sobre todo las mujeres. Entonces, estamos muy, muy contentos de que podamos estar aquí con esta belleza en nutrición y con Máster también, porque es un estuche de monerías. Déjenme decirles que cuando yo la conocí, aparte de guapísima que está, jovencita. Bueno, ya te estoy haciendo propaganda, Lick. Pero la verdad es que es una dulzura y, sobre todo, tiene muchísimo conocimiento. Así es que les invitamos a que se unan a esta transmisión en vivo con la licenciada Alma Oviedo, que nos va a impresionar muchísimo y nos va a llenar de mucha información y mucho conocimiento en cuestión de salud. Así es que, licenciada, muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo amaneció el día de hoy? Vamos a acercarnos un poquito a ella para en lo que las demás personas se enlazan, pues podamos conocerla un poquito más de cerca antes de entrar al tema de nutrición. ¿Va que va? Un segundito. Con el micro es más que suficiente, licenciada. ¿Cómo está usted? Cuéntenos. ¿Cuándo empezó a ejercer? ¿Qué experiencia tiene en este ramo? Bueno, yo empecé, egresé en el 2010. Soy de la generación 2007-2010, de la UNIVA. Estudié en la Universidad del Valle de Atemajac y tengo aproximadamente, bueno, egresé en el 2010 y más o menos, yo creo que ejerciendo así de lleno como cuatro años, cinco años aproximadamente. Excelente. ¿Y qué tal los pacientes? Voy a hacer una pregunta que está por demás la respuesta porque realmente lo sabemos todos. Nos cuesta trabajo llevar una disciplina, una buena alimentación alimenticia, tener una disciplina en esto. La pregunta es, ¿cuántos pacientes son disciplinados? O sea, ¿a qué se te enfrentas como nutrición, como licenciada nutrición con los pacientes? ¿Qué es con lo que más batallas? Bueno, en realidad, yo creo que en mi experiencia laboral clínica me he enfrentado con muchísimos pacientes de todo tipo. Vamos a decir, tanto como disciplinados, como no tan disciplinados, como gente que le cuesta mucho, como gente que de verdad le pone todas sus ganas, todo su empeño para lograr sus objetivos. Yo creo que del 100% yo pondría un 40. Es muy bajo. ¿Un 40? Un 40. Sí, desafortuna. Es que se ponen en juego muchos factores. La cultura, no hay cultura de alimentación, la gente no está tan consciente. Tenemos en juego también muchas cosas, sobre todo, por ejemplo, de cada persona, ¿no? Su situación laboral, su situación económica, su cuestión emocional. O sea, son muchos factores que se ponen en juego, pero yo creo que es muy bajo el porcentaje de personas que de verdad se comprometen. ¿Y qué técnica puedes utilizar? Aquí te voy a hablar de tú, Lik, porque la verdad podría ser mi hija. Entonces, ¿qué técnica es la que tú utilizas aquí cuando te enfrentas a pacientes que sí vienen cada semana o cada vez que los citas, son muy puntuales, pero no tienen, no hacen el esfuerzo por poder disciplinarse contigo? ¿Qué técnica es la que utilizas para que ellos puedan avanzar en su sistema nutricional? Bueno, yo en realidad, mi enfoque es más hacia la cuestión, vamos a decir, generar hábitos. Trabajar mucho con la cuestión de los hábitos, pero sí mucho con la alimentación saludable. Yo, por ejemplo, no me dedico, o sea, no receto ni fármacos, no receto ni productos que te hagan adelgazar, nada de eso. Todo se trabaja con la alimentación, 100%. Y bueno, los métodos van enfocados mucho a generar hábitos de alimentación, porque una cosa que yo les digo mucho a los pacientes es, si ellos llegan a la consulta, están invirtiendo por ganar salud, están invirtiendo por aprender a comer. Y a mí me da a veces mucha tristeza que lleguen a la consulta y a veces están con el teléfono, a veces están con el celular, a veces están con las llamadas y no ponen toda su atención en la consulta, ¿no? O a veces llegan por resultados a corto plazo, ¿no? Y no piensan como que deben ser a largo plazo, ¿no? Como para toda su vida. Y deben pensar en función a que siempre deben invertir para aprender a comer, no tanto una dieta, porque dietas para bajar de peso hay muchísimas, muchísimos métodos que no siempre son los mejores o los más sanos o los ideales. Y para subir, pues yo creo que en un fin de semana, en una fiesta, te vas y te echas cualquier cosa y ya ganaste los kilos que habías perdido. El reto aquí es mantenerse, ¿no? Y hay muchos métodos, pues para bajar y así, pero no sirve de nada si no aprendes a comer. Así es. Es muy importante hacer conciencia. Yo creo que estamos, necesitamos crear esa conciencia porque lamentablemente tenemos hábitos, pero hábitos malos. En las garnachitas, la comida mexicana es muy sabrosita, es que llevan lechuga a los sopes, pero también llevan aguacate, mayonesa, queso, crema. Entonces ahí ya cambia todo el concepto de alimentación. Es muy, muy importante que podamos crear conciencia y yo creo que esta es la base principal de esta entrevista con la licenciada Oviedo, porque necesitamos que toda la gente se sume a este movimiento de bienestar, que toda la gente realmente creemos conciencia de que es muy, muy importante nuestra salud y es mejor prevenir que lamentar. ¿A qué te has enfrentado, Lik, en cuestión de enfermedades con tus pacientes? ¿Cuáles son las más comunes a las cuales tú te has enfrentado? Bueno, lo más común es síndrome metabólico, es lo que más tenemos, diabetes, es lo que más hay, o sea, cada vez aumentan los casos de diabetes, cada día obesidad y bueno, todo lo que conlleva el síndrome metabólico, ¿no? Cada día hay, digo, todo se deriva de la mala alimentación, de los malos hábitos, de no tener como esta cultura de nutrición, pero lo que más me he topado, digo, yo he trabajado más con personas con obesidad, con diabetes o personas que llegan y dicen que quieren llevar una vida saludable, pero son contaditas, ¿eh? Son contaditas las personas que llegan y dicen, quiero estar saludable, porque a los nutriólogos nos tachan como, el nutriólogo es para bajarme de peso, e incluso llegan aquí y dicen, quiero bajar de peso, pero pocos dicen, vengo a aprender a comer. Claro, pero el hecho de que esté una persona delgada no significa que esté sano también, una persona puede estar delgada, yo recuerdo que fui a un estudio, a un análisis y bueno, nos pusieron enfrente a una persona con sobrepeso, obesa, realmente obesa, y una persona delgada, y tenía muchísima más grasa en la sangre, el delgado que el obeso. Entonces, el hecho de que nosotros podamos estar delgados, bueno, me incluyo, el hecho de que nosotros podamos estar en forma no significa que estemos saludables, pero bueno, ya hay un esfuerzo, ya vamos por buen camino, porque también tiene mucho que ver el tipo de la persona, ¿no? En este caso, la genealogía que ya traiga la persona. Entonces, sí es importante, todas las personas que nos están sintonizando, que hagamos conciencia y que puedan compartir y viralizar este video, porque apenas estamos comenzando, apenas estamos comenzando con esta jovencita, que tiene ya mucha experiencia, que es licenciada en nutrición y en comida saludable. Entonces, por ahí me comentaste que también estuviste en televisión aquí en lo que es Querétaro. Así es, sí estuve colaborando para un programa de un medio local, entonces ahí lo que hacíamos mucho era, pues, enseñarle a las personas esta cuestión de que aprendieran a comer, pero a través de la preparación de platillos sencillos, prácticos, saludables, y además que tuvieran un buen sabor, ¿no? Exacto. Eso es lo que nosotros buscábamos, porque siempre que la gente va al nutrólogo, se queda con esta idea, ¿no? Es que voy al nutrólogo y me va a dar pura pechua asada, pura lechuga con jitomate, o pepinos con zanahorias, ¿no? O me va a dar leche descremada con cereal, ¿no? O quesadillas, por ejemplo. Entonces, se busca mucho a través de la creación de platillos, que son como muy saludables, pero también que son prácticos, porque ahorita la gente, su pretexto número uno es no tengo tiempo, o sea, nunca tiene tiempo. Es que sí, es que sí, Ligue, estamos viviendo tan a prisa, que ya no tenemos tiempo más que agárrate el pan, agárrate el jamón, y vámonos a trabajar. Entonces, este es un tema muy, muy padre, porque es complicado para nosotros, los que trabajamos, que aparte estamos en la casa, y aparte que tenemos otro tipo de actividades, y me dices, oye, espérame, ¿todavía tú quieres que yo me ponga a crear platillos? Entonces, pero realmente es cuestión de organización. Bueno, aquí sí es muy importante tú que manejas lo de comida saludable. Para las personas que trabajamos, que nos levantamos muy temprano, salimos muy tarde a la chamba, que todavía tienes que llegar a hacer a tus hijos, ¿qué nos recomiendas? ¿Sí se puede? ¿O levantamos más temprano? ¿O cuál es la recomendación que nos haces aquí? Bueno, yo siempre la recomendación que hago respecto a este punto es, hay una regla importantísima. Sin esfuerzo, no hay beneficio. Entonces, si yo parto de esa regla de decir, bueno, necesito un esfuerzo porque implica realmente un esfuerzo, pues bueno, hago el esfuerzo de levantarme más temprano, de organizar mis comidas, a lo mejor puedo cocinar un día antes y guardar en recipientes, en el refrigerador, y se conservan bastante bien. O sea, si yo hago ese pequeño esfuerzo, porque todo se tiene que hacer como de pequeños esfuerzos, ¿no? Al final de cuentas es un cambio y los cambios son como en un proceso, cada persona vive su proceso. Entonces, por ejemplo, se pueden hacer muchos platillos, ¿no? Una ocasión en un taller que en party hicimos, por ejemplo, hot cakes, ¿no? Y los hicimos de harina de avena y los hicimos con ingredientes naturales y fue un platillo muy bueno y no te lleva más que 15 minutos. El emparedado, por ejemplo, que es muy común y que agarramos, bueno, yo manejo mucho los emparedados porque pues toda la chamba y a mis hijos agarramos y le doy emparedados. ¿Qué es un emparedado saludable? ¿Cómo podemos hacer un emparedado saludable? Por ejemplo, yo recomiendo que sea siempre con un pan integral de granos. Esto hace que sea un pan rico en fibra y de bajo índice glucémico, lo cual favorece a personas con obesidad, con sobrepeso, con resistencia a la insulina, con diabetes y además incluso hasta deportistas o personas que quieran estar saludables. Ese es como vas, digamos, como el cereal. Y el relleno o de lo que lo podemos preparar puede ser a lo mejor de una proteína magra, a lo mejor, no sé, pechuga de pollo, pollo de cebrado, fajitas de pollo, pechuga de pa... O sea, cualquier proteína, incluso atún o salmón, le va como muy bien. Y bueno, le podemos complementar con vegetales. Hay muchos vegetales que se llevan muy bien al preparar emparedados o sándwich. Por ejemplo, germen de trigo, germen de alfalfa, pepinos, pimientos... Bueno, ya hay unas versiones con manzana, arándanos, nueces... Puedes a lo mejor meter un poquito de queso panela, lechuguitas, pepinos, zanahorias... Entonces, es jugar mucho con los colores, la creatividad y lo que tenemos, lo que nos ofrece la gastronomia mexicana, ¿no? Los alimentos. Y se pueden hacer opciones muy saludables. Exactamente. Yo creo que aquí es cuestión de entonces ir al súper y cambiar todos esos malos hábitos que tenemos, que voy a hacer un rico mole, que voy a hacer una rica carne de puerco, que voy a hacer algo muy condimentado. Entonces, agarra tu lista, asesórate con una persona profesional, como la licenciado Viego, para que te puedan decir qué es lo que tienes que comprar en tu súper. Y eso es muy importante porque ya estando los ingredientes en casa, tú ya puedes hacer lo que a ti te guste y puedes combinar estos alimentos como sea de tu agrado. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están transmitiendo. Esto apenas comienza. Si te gusta, por favor, dale y corazones. No, 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 no. Entendiste mal. No estoy diciendo si te gusta la licenciada Viego. Estoy diciendo que si te gusta el programa Esme Trevi, no te confundas. Si te gusta el programa Esme Trevi y todas las transmisiones que hemos hecho, por favor, ponle un like, corazones y comparte, porque es para que tú te puedas sumar a lo que es todo lo que es bienestar. Porque no estamos hablando solo bienestar en nuestra salud como lo estamos haciendo ahora, sino bienestar en el bolsillo, bienestar en la mente. Y bienestar son muchos, muchos aspectos que tú vas a ver de ahora en adelante. Así es que te invitamos a que nos digas de dónde nos estás conectando, en dónde te encuentras. Y si te gusta, bueno, pues por ahí nos eches porritas, like y corazones para saber que nos estás escuchando muy bien y que esta transmisión, pues bueno, es de suma importancia para ti. También para todas las personas que les haya gustado algo muy especial, podemos volver a transmitir, bueno, siempre y cuando la licenciada Viego quiera, podemos estar transmitiendo constantemente para que tú puedas beneficiarte todos los días y o cada semana con este tipo de información. Entonces estamos en el tema de crear conciencia. Y esto es muy, 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 muy importante. Porque si no creamos conciencia y prevenimos, bueno, las enfermedades están a flor de piel. Las enfermedades, como ya mencionó la licenciada Oviedo, diabetes, entre otras más, sobre todo la consecuencia de la diabetes. O sea, no solo es una palabra, sino la diabetes conlleva tantas y tantas palabras de problemas en nuestro organismo. ¿Te has enfrentado con algún joven con diabetes? Me he enfrentado incluso con niños. O sea, también hay, perdón. Tenemos, por ejemplo, niños también ya con problemas, pues, de diabetes. Tenemos niños ya con problemas de síndrome metabólico, niños ya con obesidad. Y jóvenes, casi no me he tocado enfrentarme con jóvenes. Son más adultos y niños. Son los que más hay, más casos clínicos de obesidad. Y bueno, sobre todo diabetes. Y cada día, pues, está aumentando, ¿no? Como le decíamos al principio, cada día aumenta los casos. O sea, la incidencia, todo, todo está aumentando. Y la gente se está muriendo, o sea, se está muriendo, no de diabetes, de complicaciones de la diabetes. Eso es de lo que la gente... Bueno, el año pasado me tocó presenciar varias muertes de personas con diabetes, complicaciones con diabetes. Y es muy lamentable, ¿no? Porque precisamente hablamos de esta conciencia, ¿no? Y toda parte de esto, de hacer conciencia, que es necesario hacer cambios. O sea, ya no es un lujo, es una necesidad. Ya no es, ah, pues, por estética, por vanidad, las mujeres, ¿no? Es más por salud, o sea, más que por cualquier otra cosa. Por ahí escuché algo muy cruel, que a mí me hizo reflexionar muchísimo cuando yo lo escuché. Y lo voy a compartir porque viene en el tema de crear conciencia. Una vez una persona dijo, bueno, fuera que te murieras. Y yo dije, ah, caray, pero no te mueres. Quedas con problemas fuertes, como úlceras varicosas, en donde tú necesitas de terceras personas para que te puedan apoyar. Entonces, sí es muy importante este tema, todas las personas que nos están sintonizando. Y yo sé que este video se va a viralizar, porque es importante que todos creemos conciencia. Eso de que lo bailado nadie me lo quita, no hay tiempo que no se cumpla. Y cuando llega ese tiempo es triste que las personas que tú quieres tengas que depender de ellos hasta para levantarte y poder... Ahorita, tocando estos puntos, México no invierte en cultura preventiva, invierte en cultura correctiva. O sea, es decir, la prevención siempre va... Debe de ir enfocada hacia la... Es decir, evitar el desarrollo de alguna enfermedad. O sea, el mexicano está mal y va al doctor. Y se siente... O sea, está en el tratamiento. Yo porque lo he visto, en mi experiencia, la gente está bien. O medio bien. O va a mitad del proceso, no culmina siempre el tratamiento y dice que se siente bien y ya no regresa. O a veces invierte más en curativo que en preventivo. Entonces, pasa mucho esto, ¿no? Debemos hacer conciencia a que si ahorita podemos hacer algún cambio, hagámoslo desde ahora. Porque cuando ya hay una enfermedad que es irreversible, ya no podemos hacer nada. Simplemente, pues, evitar una complicación. Pero, bueno, nuestra cultura ha sido así. No hay cultura. Desafortunadamente, ya se ve en los últimos años que ya la gente se empieza como a cuidar, ¿no? Ya encontramos gente que ya es más activa, que empieza a cuidar sus hábitos, pero falta mucho por hacer todavía. Así es. Bueno, pues, vamos a voltear así un poquito la cámara. Yo sé que quieren seguir viendo a esta belleza, pero bueno, para que sepan que sí vine a trabajar. Hola, hola. Vamos a sentarnos por aquí, ¿sí? Y aquí estamos las dos. Y me da muchísimo gusto que nos estén sintonizando porque nos da la oportunidad de poder hacer esto una realidad, de poder avanzar constantemente hacia nuestra salud y hacia nuestro bienestar. Eso es algo de suma, suma importancia. Así es que si estás con tu pareja que adora, sobre todo las mujeres que cocinamos, bueno, bueno, ok, cocinamos. Si estás en este rollo de consentir a tu pareja con el platillo que más le guste, asesórate bien con comida saludable. Consiente a tu pareja realmente con una comida que le guste y que también le pueda beneficiar en su organismo. No solo las tortitas que ya conocemos, por allá en mi rancho es Tortas de la Barda, que Dios santo, es una grosería, pero bueno, darnos estos antojos, Lick, darnos estos gustitos de vez en cuando, ¿es válido? De hecho, yo creo que es importante esta parte de de repente darse sus gustos, porque aquí se pone en juego algo muy interesante que es lo del hambre emocional. El hambre emocional va inclinada hacia algo que te gusta, que no comes todos los días, pero va como encaminado hacia algo, un chocolate, un postre, un helado, cualquier cosa, ¿no? Que se cataloga como malo o que no lo han vendido como malo. Y tenemos lo que es el hambre fisiológica que va más hacia lo que mi cuerpo me pide por necesidad, es decir, para satisfacer la necesidad de tener, vamos a decir, de hacer mis actividades todos los días, de poder dormir bien, de poder tener energía. Entonces, se ponen en juego estas dos. Si yo bloqueo el hambre emocional, empiezo a caer en una ansiedad, entonces el día que se me presente el platillo, voy a terminar comiéndome, a lo mejor no la rebana de pastel, sino el pastel entero. Dios santo. Entonces yo, por ejemplo, soy enemiga de prohibir cosas y lo veo en la práctica. A mí me ha funcionado más cuando les permito al paciente tener dos días libres de su alimentación que no tener ningún día, ¿no? Y eso les da mejores resultados. He tenido muy buenos resultados con personas que llevan de lunes a viernes su alimentación y que el fin de semana se dan sus gustitos. Obviamente con sus recomendaciones, no es como de desfázate y atascar, ¿no? No es como de desfázate con lo que encuentres o lo primero, ¿no? Sino que aprendan ellos a controlar sus porciones. Si van a comerse un pastelito el fin de semana, bueno, acompáñalo con una comida saludable y que sea tu postre, por ejemplo. O si vas a tomar refresco, a lo mejor compénsalo tomando por un vaso de refresco dos de agua, ¿no? Y así. Y yo sí les permito que tengan días libres, que disfruten, porque eso los hace más felices, más plenos, disfrutan, le echan más ganas, ¿no? Que estarles diciendo no puedes o no lo hagas. Exactamente. Yo tengo una hermana que sí hizo ese método desde hace muchísimos años. Ella de lunes a sábado se agarraba súper alimentación, así, bien, 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 este, disciplinada y el fin de semana se daba a sus gustos y es que decía, es que por más que quieras comer, no comes lo que hubieras comido en toda la semana y aparte no te quedas con ganas y estás contenta trabajando entre semana porque sabes que va a llegar el domingo donde vas a comer todo lo que quieras. Y ahorita que lo mencionas, entonces ella hizo lo correcto y yo hice lo incorrecto. No puede ser, ya me ventaneé, pero entonces sí es importante estos gustitos. Sí, definitivamente sí. Sí, totalmente. Y hay más resultados, o sea, yo lo he visto con pacientes que incluso me han bajado hasta dos kilos y medio en una semana comiendo cinco veces al día su dieta o su plan de alimentación y dos fines de semana yéndose a la fiesta, yéndose al restaurante, yéndose con los amigos, incluso metiendo un tequilita, una cervecita, y hay mejores resultados. Yo lo he visto y la gente está más contenta, está, no rebota, que eso es importante, ¿no? Yo me he tocado ver pacientes que les va muy bien y después se desfasan un fin de semana y se mantienen, o sea, no hay ganancia de peso, es lo más interesante. Sí. Es lo que te iba a preguntar, el alcohol, ¿qué tipo de alcohol podemos consumir? Más o menos una idea, ¿cuánto es lo que podemos consumir? Cervecita, la michelada que está muy de moda, el vino tinto, creo que por ahí el vino tinto ayuda mucho al sistema cardiovascular. Entonces, ¿qué nos aconsejas de qué cantidad debemos de consumir? Una botellita a la semana, una bebidita a la semana, tres días, cuéntame. Por ejemplo, yo para mí lo que considero ideal, la primera bebida, vamos a decir, ideal es el vino tinto, o sea, incluso se puede tomar hasta tres veces por semana una copita, ¿no? Media copita. Si, por ejemplo, se elige tequila o se elige alguna bebida, como, vamos a decir, que son bebidas como más dulces, licores o algo así, pues a lo mejor media cuba, medio caballito, ¿no? Y si es, por ejemplo, no sé, tequila o whisky, que sea con agua mineral, porque entonces, si yo le pongo refresco y le pongo muchas cosas, ya aumenta su valor calórico. Exactamente. Y aparte que no pases de la dosis recomendada, porque... Sí, no es como me echo la botella. Si ya pasas de la dosis recomendada, entonces estás más contenta y más feliz. Así es. Y ya te aventaste la botella completa, ¿no, Lick? Así, y además porque los mexicanos son muy chistosos, bueno, son curiosos, porque, que dicen, ah, es mi día libre, y es como, día libre es, me echo la botella entera, ¿no? O es mi día libre y puedo comer lo que quiera y total, pues es mi día libre. Tampoco, digo, no se trata de excesos, porque los excesos nunca acaban bien, ¿no? Entonces, todo con moderación, todo está en el equilibrio, o sea, el punto es encontrar el equilibrio siempre de las cosas. Yo creo que en cualquier área de tu vida, pero en la alimentación, el punto es encontrar el equilibrio, o sea, ni tanto, o sea, ni excesos, ni deficiencias, ¿no? Siempre en equilibrio. A mí, en lo que a mí respecta, una de mis técnicas, bueno, amo la comida, me fascina comer, la culpa la tuvo mi madre, a todos. Esas mamás que cocinan bien rico. Un saludo a todas las mamás, que a mi mamá también, porque de verdad que sus sazones, yo creo que no se compara con nada. No hay otro, y aparte mi mamá era de que comes de todo, porque pues éramos siete, somos siete, entonces, así como que aquí no es restaurante, comes de todo, y no lo hacía así como que mmm, yummy, yummy, ¿no? claro. Las frutas, las verduras y todo, yo como de todo, entonces, pero me encanta, o sea, amo comer, creo que una de mis técnicas para mantenerme en forma, digo, mi, mi, mi fisonomía no es muy, siempre he dicho que no es así como que de huesito delgado, todavía estoy toda pareja, pero una de mis técnicas que yo utilicé mucho fue el ejercicio, te pregunto, no sé si hice bien, o si hago bien, porque hasta la fecha, creo que por ahí platicando, te dije, Lick, según yo no comía, cuando me hiciste, como mucho, y tú me dijiste que casi no como, entonces, estamos en esa mala información, de que yo creo que como mucho, la leí con su experiencia, me dijo, preciosa, comes muy poquito, y todavía le meto al ejercicio, porque me encanta el ejercicio, entonces, esas personas que comemos mucho, es bueno, qué tan bueno es ejercitarte. De hecho, se recomienda como parte de una vida sana, hacer actividad física, hacer ejercicio, ¿no? Y sobre todo algo que creo que lo hemos platicado, y siempre lo decimos en cuanto a la actividad física, es elegir algo que te guste hacer, que ames hacer, con el que te sientas feliz, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, a mí me encanta bailar, soy muy fan del baile, y bailas precioso, y me encanta, es una actividad que disfruto mucho, y eso me ayuda a sentirme feliz, ¿no? Yo, ir al gym jamás me van a ver en el gym, nunca, ni en la deportiva, ni en la calle corriendo, ni haciendo atletismo, jamás, ni nadando, yo soy más de bailar, pero, obviamente, siempre debe en función, a lo que te gusta, ¿no? Es algo que tienes que hacer, porque el doctor te dijo, pues tienes que correr, ¿no? Elige algo que te gusta, y además el ejercicio siempre trae consigo muchos beneficios, ¿no? A nivel emocional, produces algo que se llama endorfinas, que son sustancias de la felicidad, ¿no? Por eso siempre, incluso hasta te da más energía, por eso estoy toda loca, te sientes más contento contigo mismo, duermes mejor, incluso puedes aprovechar mejor los nutrientes, la energía, la glucosa en sangre, la grasa, o sea, todo esto, y siempre en función de algo que nos gusta, de algo que disfrutemos hacer, ¿no? No, no va, porque si no, no te vas a motivar, Exacto. Y vas a tirar la toalla. Sí, entonces, ¿cuántas horas recomiendas al día de ejercicio? Porque tengo personas que conozco que trabajan tres horas diarias ejercitándose, por ahí escuché también una vez que tanto ejercicio te oxida, cuando entrenas más de cuatro horas, no sé qué tan saludable sea, yo te comentaba esas dudas cuando entré en consulta contigo, soy una mujer activa, ando de arriba para abajo, pero si yo no hago ejercicio siento, me siento horrible, me siento estresada, me siento, como dices, cuando hago ejercicio me siento feliz, más contenta, bla, 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 pero ¿cuánto me recomiendas a una a una a las personas ejercitarse todos los días? Bueno, en realidad la actividad física se debe prescribir de acuerdo, vamos a decir, a cada necesidad, ¿no? Por ejemplo, yo recomiendo, lo ideal se recomienda que sea tres horas a la semana, como parte de un estilo de vida saludable, ya si por ejemplo tiene que haber mucho objetivo, si soy una persona que se dedica al deporte de alto rendimiento, ah, bueno, los requerimientos y los objetivos cambian, si soy una persona que quiere aumentar masa muscular, todo va a cambiar su alimentación, todo eso, pero si soy a lo mejor una persona que lleva una actividad normal, que le gusta hacer ejercicio, lo que se quiere sentir activa con energía, pues se recomiendan tres horas a la semana, más o menos aproximadamente, pero dependerá mucho su objetivo, o sea, de cada persona, ¿no? Y también se ponen en juego muchas, se toman en cuenta muchas cosas, por ejemplo, su nivel económico, ¿no? A lo mejor si quiero ser un deportista del rendimiento, pues eso, con la mano de la alimentación, por ejemplo, pues la alimentación cambia y mucho requerimiento, mucha comida, ¿no? Tiene que ver mucho mi nivel, vamos a decir, factor laboral, ¿no? Si soy una persona que trabaja nueve horas y a veces llego a mi casa y ni siquiera tengo ganas de hacer ejercicio, ay, bueno, ya no hice ejercicio, ¿no? O si soy una persona, no es lo mismo una persona soltera que una persona casada, o que tiene hijos o que no tiene hijos, ¿no? A lo mejor, entonces, el ejercicio siempre se prescribe de acuerdo a la necesidad de cada persona, pero así como lo que marcan las guías, en general, son hasta tres horas a la semana, o sea, una actividad física, una hora, una hora, tres horas a la semana, exactamente, y con eso nos podemos sentir bien, ¿no? Perfecto, por aquí, bueno, este, cabe mencionar que una, una de tus pacientes aquí dice, hermosas, he bajado dos kilos y medio, ¡uh! ¡Ángeles! ¡Ángeles, felicidades! ¡Excelente! He bajado dos kilos y medio en semana y media, y sin ejercicio, ¿qué tal? Entonces, ¡qué ovole! Sí se puede, sí se puede, por supuesto que todo se puede. Sí, entonces, ángeles, felicidades, mi reina, la verdad, sigue así, continúa, y ahorita tocaste un tema muy importante, ya estamos casi finalizando lo que es esta entrevista, con la licenciada Alma Oviedo, licenciada en nutrición y también en comida saludable, ya en dónde te encuentras, y que estamos tan padres, y tan tranquila en la plática, que no nos has dicho tu página, y cómo te encuentras, y en dónde. No sé de dónde nos estén viendo. De todos lados, Guatemala, Estados Unidos, México, de todos lados. Digo, si tienen alguna pregunta antes de, no sé, alguna duda, o si tienen alguna pregunta que hacer, respecto, pero yo estoy en Querétaro, somos, no estamos acá en Querétaro, yo estoy en el municipio de Corregidora, estoy en Avenida Las Palomas, número 57, ahí estamos en consulta clínica, o también me pueden encontrar en el Centro de Apoyo Geriátrico, GAP, que está ubicado en Colinas del Cimatario, número 129, en Querétaro, y bueno, me pueden buscar en redes sociales, como Nutrióloga Almoviedo, o en Instagram también me pueden encontrar, y ahí pueden ver algunos de los platillos que hemos preparado, y que son muy sencillos, y además de verdad que les va a antojar muchísimo, entonces se sumen a llevar una vida como más saludable, se sumen cada día a hacer cambios, desde lo pequeño, no querramos hacer grandes cambios, cuando a veces algo tan sencillo no lo podemos lograr, siempre los cambios deben de ir desde lo más pequeño y concreto, para llegar a lo grande, y dar como pasitos muy chiquitos, porque todos vivimos un proceso, y se ponen en juego muchos factores, entonces es un proceso de cambio, o sea, no quieran bajar 100 kilos en una semana, cuando hemos comido 20 años mal, entonces es un proceso de cambio, de aprender, porque el aprender y los hábitos solamente con la práctica, y bueno, yo siempre pongo el ejemplo a los niños, los niños chiquitos, ¿cómo aprenden a lavarse los dientes? Pues practicando, ¿cómo aprenden a vestirse? Practicando, igual en la alimentación, ¿cómo aprendes a comer? Practicando, que eso es el objetivo final, aprender a comer, generar hábitos, para que en tu vida lo hagas siempre, porque nosotros como nutriólogos, nunca, no vamos a estar con el paciente 50 años enseñándole, ellos tienen que invertir, llegar aquí, y pensar que se tienen que, tienen que invertir en función de ganar salud, y de sentirse bien, y de generar hábitos, no tanto por resultados como temporales, ¿no? De decir, ay, voy a bajar porque es la boda, el fin de semana, porque me voy a ir a la playa, porque es la graduación, sino que ganemos salud, poco a poquito, ¿no? Y con mucha paciencia, eso sí, o sea, yo siempre les digo, tengan paciencia, porque creo que los mexicanos, o yo creo que en general, nos cuesta tener paciencia, queremos resultados rápidos, llegamos al consultorio, y si no bajamos lo que esperábamos, nos cambiamos de doctor, y así vamos, y así vamos, pero el problema a lo mejor está en uno, que a veces no nos aplicamos al tratamiento. Exacto, más o menos, ¿cuánto es lo que bajan tus pacientes? Las personas que quieran venir por bajar de peso, si te aplicas, ¿cuánto es lo que bajan en una semana aproximadamente? Por ejemplo, en nombre, si siguen literal el tratamiento al pie de la letra, se ha visto hasta dos kilos y medio por semana, entonces sumándole al mes, vamos a ver cuántos kilos, ¿no? Y si por ejemplo, medio lo hace, puede ser hasta un kilo, un kilo o ochocientos gramos, o algo así. Pues aquí ya escuchamos que una de nuestras, bueno, ya nuestras, de tus pacientes, dos kilos y medio en semana y media, por eso, en semana y media, genial, genial, excelente, excelente, entonces, digo, todo está ahí, y claves fundamentales, uno es la decisión, deben de querer, porque luego llegan al consultorio, y, ¿por qué llegaste? tu motivo, es que mi mamá me trajo, es que mi esposa me mandó, es que vengo aquí porque, ¿no? Sí, si no es por mera convicción, decir, estoy aquí porque quiero, y eso es lo que nos va a mover, otra de las cosas es también, pues, la perseverancia, ser muy perseverantes, ser muy constantes, y no desesperarse, ¿no? Perfecto. Eso es clave fundamental, mucha paciencia, yo siempre les pido, tengan paciencia, pero, pues, también, sigan las, lo que se les indica, porque a veces nos, nos etiquetan como, ay, el nutriólogo me va a hacer milagros, y no hacemos milagros, solamente somos orientadores, que les ayudamos, pero, quien hace toda la chamba, son los pacientes. Ok, de hecho, este, yo no es que tenga unos kilitos de más, lo que pasa es que la cámara está muy enfrente, ah, y nos vemos así, pero no, no se dejen engañar, le echamos ganas. Exactamente. Sí, es muy importante aquí, un tema, que ya estamos cerrando esta charla, porque ya tienes otra entrevista por ahí, entonces, ya para finalizar, es un tema muy importante, es un punto muy importante, que es la economía, creemos que el dinero, necesitamos dinero para llevar una buena alimentación, es verdad, es, yo creo que es una creencia, que todo mundo ha creído, no, el decir, es que comer saludable es caro, si yo aprendo a comer, y aprendo a cocinar platillos, puede salirme muy barato ahorita, estamos emprendiendo un proyecto de talleres de cocina saludable, donde precisamente se hacen platillos, con ingredientes que puedes conseguir todo el año, y que además son a bajo costo, y hemos creado, por ejemplo, hot cakes, waffles, hemos hecho granola, hemos hecho leches vegetales, hemos hecho crema pastelera, de chocolate amargo, hemos hecho crepas, hemos hecho el día de ayer, hicimos un dulce tradicional, de la gastronomía mexicana, que son los famosos tarugos, no sé si los han escuchado, que son unas bolitas de tamaño, bueno, hicimos ese dulce, pero lo hicimos en una versión saludable, no lo pusimos azúcar, porque la versión original es con azúcar, sino que utilizamos dátil, y los rellenamos de chile en polvo, hicimos un dulce de leche, que nos va a ayudar mucho, para sustituir, esta cuestión de los pasteles de tres leches, para inyectar pasteles, por ejemplo, y son con ingredientes fáciles, hemos hecho mermeladas, hemos hecho muchas cosas, como muy interesantes, y bueno, la gente ha estado como muy contenta, porque ve que se puede hacer algo muy sencillo, y con mucho capital, y con poco capital, o sea, te andas gastando por receta, 30 pesos, cosas así, y salen cosas de verdad padrísimas, y ahorita están por venir otros platillos, por ejemplo, versiones de pizzas saludables, con harinas bajas en índices glucémicos, bajas en, o sea, libres de gluten, por ejemplo, ya hay personas que padecen mucho, la cuestión del gluten, tenemos por ejemplo, vamos a trabajar la quinoa, que es un alimento por excelencia, el amaranto, ceviches, aderezos, o sea, hemos hecho como muchas cosas, de verdad que la gente está como muy contenta, ¿las en línea estas? Estas las damos en vivo, pero si solicitan un taller en línea, se puede hacer, vamos a solicitar todos un taller en línea, y comprometer aquí a la LIC, para que nos pueda asesorar, de comida saludable, así es, así es que, quien opine que un taller de comida saludable en línea, yo soy, bueno, a mí me encanta cocinar, pero no sé cocinar, porque nunca he tenido el tiempo, por ahí, Glow, Olguir, mi queridísima amiga del alma, pregunta, si tienes página en Facebook, si lo podemos volver a mencionar, y a ella le encanta cocinar, le encanta cocinar, entonces, ¿cuál es tu página, preciosa? Me encuentran en Facebook como Nutrióloga Almoviedo, ahí me pueden encontrar, y ahí he subido algunas recetas, que a veces comparto, y bueno, que son muy sencillas, de verdad. Genial. Exacto. Sí, bueno, ahí me encuentro. Tengo que presumir, que la licenciada Almoviedo, está en nuestro programa, Glow, y bueno, así nos conocimos, déjenme decirles, que yo estaba entrevistando, a una serie de licenciados en nutrición, y yo decía, no doy con la persona correcta, no por falta de conocimiento, pero tenía que tener un perfil, que yo buscaba, porque Gladiadores, es un programa mundial, y créanme, que desde que nos hablamos, por teléfono, hicimos esa química, porque ella tiene todo, ahora sí que me han dicho, que soy muy exigente, pero ya vieron, por qué soy exigente, realmente ustedes lo valen, nuestros espectadores lo valen, y requieren de lo mejor, y ya se dieron cuenta, que esta belleza, tiene mucho conocimiento, y tiene mucha actitud, y tiene ese toque, que se necesita, para los que no sabemos nada, no desesperarse con nosotros, no desesperarse con nosotros, en información, en comida, en muchos temas tan importantes, así es que es una dulzura, la licenciada, como ella, gracias preciosa, y bueno, esperemos, que realmente, este enlace, puedan viralizarlo, y que puedan compartirlo, con las personas, que ustedes quieren, porque hicimos conciencia, no mucho, un poquito, es nuestra primera transmisión, de que tenemos, que cuidarnos, tenemos que, ver por nuestro bienestar, tenemos que prevenir, tenemos, que estar bien, a la vanguardia, de lo que es nuestro organismo, porque, nuestro cuerpo, es un templo, entonces, nuestro cuerpo, es importante, poder cuidarlo, y mantenerlo vivo, vivo con calidad, ¿no, Lick? Así es, y además de entender, por ejemplo, hablando rápidamente, de esta cuestión del cuerpo, el cuerpo, también es un, es un medio, para poder hacer nuestras actividades, para poder trabajar, incluso para expresar, sentimientos, ¿no? Si yo, como abrazo a alguien, como doy un beso a alguien, a quien amo, a quien quiero, con el cuerpo, pero si el cuerpo, no está bien, entonces, ¿cómo lo voy a hacer, ¿no? Y siempre partir, desde lo que soy, si yo estoy bien, voy a estar bien, con mi entorno, eso es, es algo, como fundamental, cuando yo estoy bien, puedo estar bien, con los demás, pero para estar bien, necesito comer saludable, comer sano, comer, o sea, dormir a mis horas, hacer actividad física, hidratarme, reducir el consumo de alimentos, chatarra, porque al final de cuentas, los chatarra no te nutren, no te, no te benefician, te perjudican, ajá, y, y qué es lo que venimos a buscar, con el nutriólogo, salud, entonces, por eso la chatarra, irla como quitando un poquito, todo lo que es alimento procesado, ¿no? Y yo, por ejemplo, también en mi vida personal, me he dado cuenta, que la alimentación, una mala alimentación, trae muchas consecuencias, ¿no? A nivel mental, a nivel físico, daño en la piel, en el cabello, a nivel gastrointestinal, a nivel inmunológico, o sea, muchas cosas, que por la mala alimentación, a veces de no saber comer, pues, trae consigo muchos problemas. Somos lo que comemos. Sí, definitivamente. es muy importante, que si somos lo que comemos, pues, comas de lo mejor, y lo mejor, no solo está, en el gusto de nuestro paladar, sino, aprender, aprender a poder conocer, nuevos gustos, de comida saludable, saludable. Yo, obsoleta, todo este tema, me encanta, porque hoy aprendí, y junto con la licenciada Oviedo, estamos creando conciencia, de que, de que es hoy, el día en que tú comiences, a cuidarte, y comiences, a ver un poquito más, y poner atención, en los alimentos, que tú, ingieres día con día, porque, el olchecito, que te aventaste en el trabajo, la colación, que te aventaste en el cine, el cafecito, que te aventaste con las amigas, ya empieza a crear conciencia, y más, si ya pasas de los 30 años, es difícil, entonces, necesitamos crear, el doble de conciencia, así es que, pues bueno, si te gusta esta transmisión, primera, dale like, corazones, comparte, segunda, pues, participa, diciendo, que quieres un taller en línea, de comida saludable, con la licenciada Oviedo, para que nos enseñe, yo ya me apunto, yo si lo quiero, y tercera, bueno, ya sabes su página, en Facebook, y por último, antes de despedirnos, alguna promoción, que tengas, para las personas, que te están viendo, y sobre todo, también, si consultas en línea, si, por ejemplo, consultamos en línea, dentro del reto gladiadores, entonces, se pueden sumar a este reto, está muy padre, o también, por ejemplo, que te parece, si regalamos una cortesía, para el taller en línea, para que nos ayuden a compartir, y podemos regalar, una cortesía para, perfecto, y ya por ahí, les pasamos la dinámica, perfecto, entonces, estén al pendiente, de la dinámica, que vamos a poner, para regalar una cortesía, para el taller en línea, y pues bueno, comparta, únanse a gladiadores, únanse con la licenciada, obvio, es un placer tenerte, muy bien, hombre, al contrario, de verdad, un beso, gracias por la invitación, besos, bye bye, hasta luego, adiós, ¡Gracias!